¿Qué es un territorio amigo de la niñez? Para mí un territorio amigo de la niñez es donde ellos puedan fortalecer y rescatar todas las características culturales del ser gitano, donde ellos tengan las oportunidades de alimentación por medio del ICBF, que es el encargado de estos temas, y de todos los programas a nivel de territorio y a nivel nacional, donde tengan la oportunidad de estudiar y de alimentación, que es muy importante para la niñez de los gitanos.